El Menor, la ópera prima de los Reyes del Parque, se presentará en el Festival de Canes. ¿Qué? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Tenemos noticia a última hora y es que se va a estrenar una película acerca del Menor, que es uno de los personajes que hay hoy en día en el freestyle más célebres, que más sigue la gente por su impacto, por lo rara que es su vida, ¿no? Desde el principio, desde que empezó siendo un joven conflictivo y después todo lo que pasó en el freestyle. Digamos que es un personaje que no deja indiferente a nadie. Y bueno, este es el comunicado oficial. Al fin podemos decir que nuestra primera película está cada vez más cerca de ver la luz. El Menor, la ópera prima de los Reyes del Parque, se presentará en el Festival de Canes. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que es esto? No es baladí, ¿eh? El puto Festival de Canes es una cosa seria. ¡Qué barbaridad! Hostia, qué pedazo de logro, ¿no? El director chileno, Mijael Busto, reconocido internacionalmente por sus cortometrajes anteriores, presentará su ópera prima, El Menor, en el Marché du Fin del Festival de Cine de Canes. La película narra la historia de Efraín, un niño marginal y huérfano que en tan solo meses se transforma en un fenómeno mundial de las batallas de freestyle y que debe enfrentar la repentina fama sin tener a nadie que le contenga emocionalmente. En esa soledad, pero rodeado de cientos de miles de seguidores, Efraín comienza a desaparecer paulatinamente detrás de la sombra de su personaje artístico y altereo al menor, a través de un relato íntimo de autoconocimiento que interesante la sinopsis. Esta película acompaña durante seis años el auge de la caída y el renacer de Efraín, un personaje excepcional cuya resiliencia me ha cautivado profundamente y con el cual pretendo retratar desde su mirada el viaje de un niño que nunca ha tenido el privilegio de sentirse y mostrarse vulnerable ante el mundo que lo rodea. Comenta el director, quien además es el creador de Los Reyes del Parque, proyecto transmedia que combina diferentes formatos de medios como cine, televisión, web y redes sociales para contar una historia de manera interactiva y multidimensional. El proyecto se compone de varias piezas audiovisuales, incluyendo la película El Menor, que es la ópera prima del director. La idea es generar una experiencia inmersiva y participativa para los espectadores, quienes pueden seguir la historia a través de múltiples canales y contribuir activamente en su desarrollo. Agrega Diego Saldivia, productor ejecutivo del proyecto, quien viajará a Francia junto a Mijael a presentar un avance exclusivo de la película entre curadores, programadores de festivales y agentes de venta de todo el mundo. Ojo, cuidado esto, eh. Mira que se han hecho cosas en el mundo del freestyle a nivel audiovisual, pero una película que la vas a presentar en canes, o sea, en el mundo del cine canes es el festival de festivales. Es el mayor festival cinematográfico del mundo sin ningún tipo de duda. Y aquí voy a aportar mi punto de vista. Me parece muy, muy interesante la sinopsis porque nos va a contar realmente qué le pasó al menor, que en un momento se le puso la posición del heredero al trono. Toda la gente empezó a amarlo masivamente. Se construyó un relato sobre él tremendo y vino un momento en el que yo creo que todo eso, y es lo que se explicará en la película, le sobrepasó. Extiende la liga, muchísimas críticas hacia él. El menor ha sido uno de los freestylers con más hate de la historia del freestyle sin ningún tipo de duda. En esa época donde tuvo comportamientos que mucha gente los criticó, que tuvo ese momento en su vida que lo relata justo aquí, ¿no? De sentirse tan solo. Y va a ser un relato espectacular. Tengo muchísimas ganas de verlo. Me ha dejado intrigadísimo. Pero que se presente en Cannes, me parece que la película puede tener una relevancia que no tenéis idea, porque si es un proyecto que se presenta en ese festival, tiene que ser un lanzamiento a nivel mundial. Y ojo que además esto se dará en los principios, entiendo, del menor en FMS Chile después de ascender. Me parece una puñetera barbaridad. Estoy alucinando. Porque cuando me habéis dicho, se va a hacer una película del menor y tal, yo pensaba, va a ser un proyecto a una escala más pequeña y tal, que va, que va, que va. Es un lanzamiento tremendo, tío. Bueno, nada, gente. Un abrazo. Esto es un pedazo de noticia para el menor y para la industria del freestyle, porque esto nos afecta a todos. Es que el menor lo tuvo que pasar mal. A veces lo pienso y en esa época... O sea, tú imagínate que eres un pibe de barrio y que hay un momento en el que se espera de ti todo. Que le ganes a todo el mundo, que seas el representante del país, se te empieza a ver con lupa en todo lo que haces. Tiene que ser duro a nivel mental y supongo que es mucho más fácil aguantarlo cuando tienes un entorno cercano fuerte. Pero alguien, como describen aquí, que lo tuvo que pasar en soledad, pues imagínate lo complicado que debió ser para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!